Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes también por este lado. Buenas tardes, siempre, siempre se me corre, siempre se me corre. Ya deberías saber que eres la oveja negra que vive del otro lado, güey. Ya debería, ya debería. Es verdad, es verdad, es verdad. Eres el único que está en otro país. No necesariamente, no necesariamente. Nuestra invitada también está en otro país y está en mi zona horaria. Cierto. Está en mi zona horaria. Así que, gente, bienvenidos a otro capítulo 8000 kilómetros, bienvenidos. Estamos bien felices porque ya estamos en la ronda, en esta brecha final de los 90, a punto de llegar a los 100. Y esta vez tenemos una invitada muy especial, siendo que estamos en el mes de la salud mental. Nuestra invitada lleva más de 10 años como psicóloga clínica que se especializa en la industria musical. Ha trabajado en diferentes áreas, desde los sellos, desde press, hasta la parte de live, ponle tú el nombre. En este momento trabaja más que todo con artistas y profesionales de la industria para aumentar aún así la exposición de la salud mental en esta industria, enfocándose sobre todo también en adicción, ansiedad, depresión y otras áreas de la salud mental. Nuestra invitada también ha sido miembro o es miembro de SheSetsu y ha trabajado en el mes de la conciencia de la salud mental en empresas como TuneCore, Berkey College of Music. Y por favor, muchachos, fuerte aplauso para Rosana Corbacho. Hola, Rosana. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días y buenas tardes. Buenos días, buenas días y buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Gracias por venir, en verdad, muchísimas gracias. Rosana, simplemente como para empezar un poquito y para darle a la gente contexto, nos puedes decir qué es lo que haces en tu día de día y como quién eres. Pues soy psicóloga clínica y humanista y siempre digo lo de humanista también porque la parte más clínica me da la estructura científica y estar como un poco al día con todo lo último que funciona, que está demostrado que funciona para cada síntoma. Y la parte humanista tiene más que ver con ayudar a las personas a conocerse, avanzar y se trabaja lo clínico o la sintomatología porque nos puede impedir desarrollarnos o vivirnos plenamente en quienes somos. Eso es como la parte más de la teoría o de dónde vengo. Mi columna vertebral en cuanto a mi trabajo es la consulta, donde trabajo solamente con artistas de todos los estilos musicales, tanto en terapia individual como tengo también algunas bandas y todos los profesionales del sector, desde managers hasta gente que trabaja en prensa o en festivales. Digamos que el único requisito para que yo vea a alguien en terapia es primero que trabajen en música y segundo que yo tenga espacio en la agenda. Eso por un lado. Y luego por otro, pues trabajo también mucho con empresas de música, como estabas mencionando en la presentación, pues desde dando talleres hasta haciendo consultorías individuales en diferentes niveles, dependiendo de lo que necesite cada empresa. Y este año y el año anterior sí que me han llamado mucho para dar clases en másters tanto de músicos como de music business y demás en distintas universidades y organizaciones. Así que contenta porque es como que estoy llegando también a la parte que casi que nos interesa más que es la de prevención. Me apasiona el tratamiento, por supuesto, pero si podemos prevenir sufrimiento y maximizar lo que ya cada uno tenemos de por sí, de casa, que queremos aportar a la industria, pues muchísimo mejor. Y ahorita que dijiste los dos requisitos para que tú empiezas a trabajar con gente, me surge la pregunta, que creo que igual muchos nos la estamos haciendo, es ¿por qué decides enfocarte en trabajar específicamente con profesionales en el ecosistema de la industria musical? Pues Luis, es muy buena pregunta porque realmente ahí creo que empezó como la clave de lo que siento que es mi misión en la vida. Que yo empecé al contrario que la mayoría, hay mucha gente que empieza de muchas maneras, pero primero empecé a trabajar en música, en la industria musical, en Londres, donde llegué sin saber inglés y sin plantearme que quería trabajar en la industria de la música porque soy de un pueblo del medio de la nada, en Extremadura, entonces no es algo que te planteas ni siquiera, pero sí que, bueno, en Inglaterra y en Reino Unido, pues me encantaba la música que salía de ahí y estaba fascinada por por qué sale de ahí tanta música nueva. Y me fui a vivir allí y empecé a trabajar en Virgin, en la tienda de discos, y aprendí inglés allí también. O sea, fue como todo un poco... Y cuando ya sabía inglés y todos mis amigos y mis amigas eran tanto músicos como trabajaban en diferentes partes del sector, pues a mí me fascinaba cuánta pasión se movía en la música. O sea, se movía muchísima pasión. Y por otra parte, mi propia pasión era el cerebro humano. ¿Qué es lo que pasa por dentro? ¿Cómo es la vivencia humana de esas pasiones? Y cuando ya llevas un poco más de tiempo, como en todo sitio, empiezas a ver el lado B y todo lo que se sufría también. Y ahí fue donde yo dije, aquí hay que hacer algo. Pensaba que ya había, pero no había nadie, o por lo menos mis amigos, desde luego que ya te digo que no lo conocían. Y al final me puse yo a estudiarlo, pero al mismo tiempo que trabajaba ya en sellos, en prensa... O sea, que estuve trabajando a tiempo completo y estudiando a tiempo completo siendo muy madrugadora. Y así ha sido la trayectoria. Realmente, luego ya volver a España y trabajar en una agencia de bookings, Before Bookings, la más grande que hay en España, de música electrónica. Y nada, yéndome mucho de tour manager, trabajando en festivales, todo esto pues con los libros a cuestas y aprendiendo qué es lo que estaba pasando por dentro, mientras que veía cómo se traducía eso en la conducta de fuera, observable. Me gustó mucho que dijiste algo hay que hacer porque definitivamente yo creo que algo hay que hacer. Todos lo saben, pero te queríamos preguntar y antes de adentrarnos como de lleno en la industria musical como tal, ¿cuál crees tú que es la mayor diferencia entre los problemas de salud mental que hay en general, digamos, en cualquier industria o digamos, nivel mercado global versus la industria musical? ¿Qué fenómenos se ven más en esta industria o más fuera de esta industria, etcétera? ¿Cuáles son las mayores diferencias que tú has visto? Aparte de la competitividad que quizás, bueno, eso podríamos verlo también en otras profesiones como la gente que actúa, también en el teatro, cine, pues sí, claro, hay mucha competición. De hecho, sí que al principio sí que traté también con algunos actores y actrices, pero ya no, ya solamente me limito a esto porque hay bastante trabajo. Uno de los elementos es que a mí me da la impresión de que ni nosotros dentro de la industria en general valoramos todo el sufrimiento que viene con el trabajo, ni desde la sociedad se ve desde fuera toda la dedicación y el sufrimiento que viene con el trabajo aquí. Entonces, es como de alguna manera asumir que tienes que estar sufriendo o que tienes que trabajar gratis o que, bueno, es que es lo que toca porque estás en esa posición y que qué suerte que tengas esa oportunidad. Entonces, ahí viene mucho strings attached, ¿no? Al final, si tú llegas a una posición donde trabajas muchas horas, no tienes vida personal, hay mucha presión, mucha competición y encima ni lo aprecian los de dentro porque han pasado por ahí ni desde fuera lo aprecian tampoco porque dicen ¡Buah, qué guay! Trabajas en la industria del entretenimiento. Entonces, ¿y te pagan por eso? Y tú dices, bueno, a veces sí, espero que me paguen en el futuro, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay mucha... Sí, hay un gran vacío entre lo que realmente pasa detrás de... detrás de... Bueno, en el backstage y en tu vida personal y solamente se ve el resultado final donde además en el resultado final cuando te encuentras con la sociedad, poniéndolo así en Capital Letters, pues la sociedad lo que ve, ¡Ay, qué espectáculo más bonito! ¡Qué guay! Un músico de clásica. Pues sí, hace lo que le gusta. O sea, sí, lleva desde los cinco años estudiando para llegar a ese momento. Entonces, bueno, que no se ve mucho lo que hay detrás. Entonces, también eso es parte de mi misión, el poder ver y el que las personas como con este tipo de podcast que puedan ver realmente qué es lo que pasa ahí, ¿no? Para poder llegar a lo que parece tan guay desde fuera. Y es interesante que mencionas que, claro, siempre por fuera se va a ver como bien glamuroso, bien como novedoso trabajar en la industria musical. Entonces, siento que eso como que tapa un montón el trabajo por detrás. Eso cubre ese sacrificio que hay y a veces, digamos, por así decirlo, la falta a veces de remuneración. Por ejemplo, acá en Colombia muchos artistas independientes no están bien remunerados porque hay una percepción también dentro de la industria que cierto tipo de música o la música también viene gratis. Entonces, claro, que a un artista ya le llegue la oportunidad de que me van a pagar más, no necesariamente tiene que ser una buena remuneración, dice como, ok, sí, listo, de una. Ahí está, pues, un poco ver cuál es la situación de cada uno, que podamos, yo creo que es importante el poder empezar a darle espacio al poder decidir, porque muchas veces no decidimos. Es bueno por inercia, por presiones, porque es lo que toca, o luego ya cuando, y siempre nos ponemos el, cuando llegue allí entonces ya decidiré y lo ponemos en el futuro. Entonces, esos artistas que a lo mejor no han sido valorados cuando han empezado o por el estilo musical o lo que sea, dicen, no, es que si llegase a tocar en no sé qué festival, entonces yo ahí ya sí marcaría mis condiciones y no es real, no es real, porque cuando llegas a ese festival tienes un manager, un booker, los del festival que tocan las bandas que te han gustado toda la vida y ahí es más difícil todavía, mientras más alto llegas, poner esos límites, entonces es un poco ver ¿puedes vivir de esto? ¿cuánto quieres darle? ¿tienes otra forma de sustento? ¿quieres hacerlo para siempre así, gratis? o es un poco ver escucharte y no tomar las decisiones tanto desde el miedo o la presión externa, sino un poco pues ver cuánto te está afectando el miedo y hacia dónde quieres ir con esto. Me parece lícito que las personas toquen gratis o por poco dinero si eso es lo que quieren, pero que sea lo que quieran. Realmente, que no se engañen, es lo único a lo que yo invito. Yo estoy súper de acuerdo en ese sentido de que muchas veces los que nos incursionamos a esta industria lo fanatizamos, lo romantizamos de tal grado que cuando ya estamos dentro no nos percatamos de ciertas cosas porque decimos, o sea, soy un privilegiado el hecho de estar aquí trabajando en la industria musical y al final muchas veces siento que uno se enfrenta a estos problemas de salud mental más que como como algo de control, o sea, ya sucedió, ya estoy aquí, tengo que solucionarlo en vez de como prevenirlo y pensarlo desde antes sabiendo un poquito como las consecuencias que el hecho de estar trabajando de estas formas puede llevar a reflejarse en la vida personal y te quería preguntar justo un poquito como, o sea, uno como persona que igual y no pensó en su momento y que ya está dentro de la industria, si hay algunos indicadores que debemos poner atención, prestar atención para determinar ok, ya estoy empezando a tener como ciertos problemas de salud mental, lidiar con ciertas cositas que podamos nosotros como saber cómo identificar. Qué bien hecho, claro, porque una de las características de esta industria es que va muy rápido, va muy rápido y siempre estamos en el futuro, qué es lo que voy a hacer siguiente, cómo es el deadline, las responsabilidades que tenemos con todo lo que hay alrededor, ya sea desde la parte del músico como la parte de cualquier persona de la industria. Entonces, el ir tirando de fuerza de voluntad, de un poco más, de estirarme, porque soy un privilegiado, todos estos pensamientos que nos empujan a extendernos un poco más y a escuchar menos los límites del cuerpo. Porque además, si nos paramos y decimos, uy, no me siento tan seguro, tan fuerte, tan despierto como en el primer festival que monté, ah, qué miedo, ¿no? Porque encima como hay 50 personas que quieren esta posición, ¿cómo me voy a atrever yo ahí en esa sensación de vulnerabilidad a decir, necesito un descanso? Es que es difícil. Entonces, primero tener en cuenta que eso es difícil y como acknowledge, darle espacio también dentro de uno. Y luego, los signos más claros así de salud mental, tanto en uno mismo como verlo en otros, en compañeros y en compañeras, digamos que todos podemos tener síntomas de todo, realmente. O sea, todos tenemos ansiedad, pero no todos tenemos un trastorno de ansiedad. Todos podemos tener días tristes, pero no todos tenemos depresión. Entonces, un poco, ¿cómo sé que tengo que pararme y prestarle atención de verdad a esto? Pues cuando, primero el ver cómo está afectando a tu vida, a tu vida personal. Tu vida personal puede ser desde tus relaciones interpersonales, si tienes tiempo de tenerla, que hay mucha gente que ni siquiera tiene, cómo está afectando a tu sueño, tienes insomnio, te cuesta mucho dormir desde hace varios meses, afecta tu apetito, cambios bruscos en el apetito, o incluso te notas que estás como muy irritable. Esto también puede ser signo de estrés o de algún otro tipo de trastorno. Y también el ver cuando estás haciendo un esfuerzo tan grande que solamente te queda energía para el trabajo y no hay ningún tipo de hobby y no haces nada que no tenga que ver con tu trabajo desde hace cuánto tiempo. Porque es que además es un día que te despiertas y dices ¿qué hobbies tengo yo? Porque claro, como el hobby era la música o el hobby era ir a conciertos o el hobby era tocar con otros amigos, ¿qué hobbies tengo? Entonces, bueno, es importante el pararse y el ver ¿estoy también usando algo, alguna sustancia o algún comportamiento para poder tirar de energía, para tener más energía o estoy usando alguna sustancia o comportamiento para no sentir algo? Para no sentir ese bajón o el estar desconcertado. No sé, como un poco ver ¿qué estoy haciendo en mi vida para tapar cosas? O siento que hay más o menos un equilibrio pero simplemente hay un punto de estrés. El cuerpo nos da muchísima energía pero es importante para el cuerpo saber que ese esfuerzo, si tenemos que hacer un esfuerzo extra, pues que tiene un principio y un final. Si yo digo voy a trabajar esta temporada de festivales, voy a dormir poco, no voy a ver a mis amigos, a mi familia, pero va a ser la temporada de verano, ok, el cuerpo lo aguanta. Pero si yo digo bueno, yo empiezo ahora y ya veré cuando acabo, entonces ahí es cuando el cuerpo empieza como a petar. Importante también ver ahí dónde está el principio y el final y si se ve el final. De acuerdo, o sea, siento que mientras estás hablando, no sé si ustedes muchachos, pero estoy sintiendo muy reflexionando con todo. Y es cierto, digamos, cuando yo me encuentro, por ejemplo, sé que viene una semana que va a ser a tope, me preparo, o sea, como esa preparación mental y saber que puede tener un principio y un final hace que probablemente si no estoy preparado otra semana y me coge así desapercibido, no aguanto la semana, o sea, siento que es un jueves y es un lunes apenas, entonces, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y digamos, una de las cuestiones que nos gustaría como para irnos metiendo más poco a poco en este tema es, esta industria trae mucho estrés por diferentes factores, tiene las redes sociales, la necesidad constante a veces incluso de ciertos artistas de turear cuando probablemente turear no genera suficientes ingresos, un modelo de streaming que limita los ingresos de los artistas también independientes sobre todo y esto más que culpa son como condiciones de por sí que tiene la industria musical de acuerdo que individualmente es muy difícil poder llegar a cambiar y afecta tanto profesionales como a los mismos artistas entonces mi pregunta es como cuál es como tu proceso cuando te llega un paciente y te dice como Rosana estoy agotado no aguanto más quiero agotar todo o sea cómo es ese proceso de embarque antes de responderte a esa pregunta Jorge tú qué haces para prepararte antes de una semana estresante primero me me siento y me pongo a hacer como ok esta semana hay que hacer x, y, z y lo voy anotando en un papelito es como que de por sí ya hoy al hecho de anotarlo me prepara en cuerpo diciendo como sé qué tipo de energía voy a necesitar yo soy una persona muy reservada muy como que le gusta estar en casa entonces sé que si me toca estar por fuera necesito mucha energía social entonces si toda la semana voy a estar yo que sé en conferencias o lo uno o lo otro sé que por lo menos después de eso ese fin de semana o el lunes que viene voy a dedicarme a mí tengo que dedicar a mí entonces saber que tengo más adelante un como un día para recuperar energías me da tranquilidad si no sé qué viene más adelante porque así soy yo porque medio como organized freak me empiezo como a estresar un poquito más entonces por eso para mí es importante como organizarme dejar todo como planteadito eso es lo que yo hago que bien que bien que bien muy bien eso es como ese guiño al cuerpo de decirle escucho escucho tus límites te tengo en cuenta tengo en cuenta lo que te gusta lo que es difícil y lo que necesita como un un estrés un estirarme exacto que bien y hacer la lista las listas son comprometidas las listas a veces vienen a veces vienen bien y a veces estresan un montón así que pero bueno sería otro tema cuando me viene un artista independiente o me viene alguien por lo que sea me han venido personas que a raíz de tener pánico escénico pues tenían mucha más tensión en una parte del cuerpo que utilizaban para tocar su instrumento y en el punto cumbre de su carrera han venido y me han dicho lo voy a dejar lo voy a dejar sufro demasiado me duele pues eso el brazo lo que sea no estoy disfrutando los conciertos y llevan toda la vida preparándose para llegar ahí lo voy a dejar me dicen entonces pues lo primero que hacemos es vale pues vamos a ver cuáles son tus objetivos para la terapia qué es lo que te está haciendo sufrir primero o sea la primera sesión normalmente bueno la primera es como brainstorming echa aquí todo lo que venga como test como si me quieres contar lo que te ha pasado hoy en un mercado y luego ya la siguiente pues va siendo más estructurada y son pues cuáles son tus objetivos de terapia primero cuáles son qué es lo que tú quieres conseguir y luego un poco lo ordenamos por orden de prioridades esto puede ir cambiando claro a la hora que avanzar la terapia porque puede pasar otra cosa entre medio pero primero empezamos pues por lo que más le hace sufrir y dentro de eso que más le haga sufrir que puede ser pues no tengo miedo porque no tengo ningún bolo en todo el verano pues venga vamos a ver qué pensamientos aparecen dónde sientes la sensación de miedo cómo te afecta a otro factores de tu vida a tu relación de pareja o a tu descanso vamos primero a escanear y a ver a qué niveles está afectando luego pues vamos introduciendo pues dependiendo del problema que sea pequeñas técnicas para poder aliviar como para hacer pie en algún sitio sólido y desde ahí pues empezamos a ver no vamos a poder cambiar o sea la terapia lo que tiene es que no es coaching no es voy a ayudarte con tu carrera conseguir no sé qué no voy a ayudarte en los momentos que tengas de tu carrera de altos de bajos a que tú no te vengas no te tambales entero no como a ver en qué más te puedes apoyar porque aquí estamos dando con un tema que a mí me parece de lo más apasionante con lo que yo trabajo que es la la fusión del rol de trabajo con la identidad entonces esa la cara es que te da una fuerza que flipas porque claro si yo soy violinista y eso es lo que soy desde los cinco años pues voy a priorizar lo que soy claro ante relaciones decisiones mudanzas todo es como esto es fácil yo soy violinista y todo lo que me ayude a ser más violinista o mejor violinista lo voy a priorizar en mi vida entonces cuando va bien pues venga mucha velocidad mucha energía mucha fuerza mucha concentración pero ¿qué pasa cuando a ese violinista o a esa violinista le duele la muñeca? pues que ya no solamente peligra su rol de trabajo voy a tener que buscar otro trabajo es que peligra su identidad entonces eso hay que tratarlo con mucho cuidado no puedo llegar y decirle a un violinista bueno pues empieza a mirar a ver si te puedes hacer profesora de yoga porque es que le estoy tirando por tierra toda su vida entera desde los cinco años antes de que su cerebro estuviese incluso formado por lo tanto primero un poco como ese elementos de compasión de bueno pues que mal tiene que o sea yo creo que quizás puede que sea uno de mis fuertes poder conocer tantos elementos y tantos aspectos de la industria de la música en tantos sectores dentro de la música tan dispares pero al mismo tiempo es el mismo entorno pues sí que siento que puedo tener esa conexión con la compasión y la empatía de saber cómo de importante es esto y no minimizar ningún tipo de sufrimiento que está teniendo la persona que viene que viene a verme entonces bueno empezamos por partes empezamos siempre por partes qué es lo más urgente para esa persona y a lo mejor a raíz de que está sufriendo mucho porque tiene miedo que no tiene bolos o le han echado el sello donde estaba o lo que sea o es un manager y se le han ido tres artistas pues vamos a ver primero qué es lo que más le afecta vamos a buscar la estabilización de la persona y desde la solidez yo mi propia psicóloga Robina hace muchísimos años me dijo una frase que me encanta que es las sombras solo se pueden ver desde la luz entonces primero hay que buscar cierta estabilidad y desde ahí empezamos a trabajar lo que no funciona me encanta y algo que estabas mencionando que resonó mucho en mí y creo que resonó mucho en todos nosotros que estamos aquí presentes es el hecho de encontrar límites entre la profesión lo que somos como en la industria musical y uno mismo o sea yo creo que yo creo que la industria musical es una industria que te exige demasiadas cosas como el hecho de estar todo el tiempo disponible para el artista que está trabajando en el teléfono que en el ordenador que no es que estoy aquí trabajando entonces como tengo esta oportunidad debo hacerlo mejor y estoy como todo el tiempo trabajando conociendo gente networking gente eventos o sea es como es un no parar un no parar un no parar que si evidentemente a veces a mí me ha pasado y creo que a muchos nos dan una semana de vacaciones y es como ¿y qué hago ahora? ¿no? es como ¿qué estoy haciendo? o sea no sé qué hacer de mi vida ahorita y me meto a Spotify for RG veo data y digo no no debo estar haciendo esto debo estar haciendo otro tipo de cosas entonces ese tipo o sea ya a veces yo siento que es muy complicado el poder identificar cuál es esa línea entre el trabajar apasionadamente por lo que uno ama y el autoexigirse a tal grado que tu vida está o sea te vuelves dependiente de lo que haces o que te está afectando ya a un nivel personal como con diferentes tipos de consecuencias negativas Luis ¿tú qué haces después de un festival o las conferencias o tú qué el día siguiente ¿qué haces? puede ser poner lavadoras ¿eh? o sea todo vale día siguiente este después de un festival me quedo en mi casa me quedo en mi casa todo el día leo hablo con mi familia hablo con mi hermano con mi mamá con mi papá eso es un must y me cocino o si no o si tengo mucha pereza me pido un delivery un Uber Eats un globo y escucho música o sea escucho demasiada música y ya leo escucho música y me cuido con mi familia eso es lo que hago principalmente muy bien muy bien ¿y cómo te sientes ese día? tranquilo o sea como que ya pasó la tormenta y estoy en una lanchita ahí feliz con mi banderita tranquilo qué bien qué bien pues mira eso es muy buen aterrizaje ese porque de hecho aquí entre los límites de lo profesional y lo personal tocamos en algo que es muy importante que son a nivel de los neurotransmisores que se mueven y las partes que se activan a nivel neuronal cuando estamos concentrados haciendo algo ya no solamente con la identidad sino algo más presente cuando tú estás concentrado haciendo algo ya sea o estar trabajando no sé qué o con la lista de cosas de hacer qué hacer o mandando un email que es importante que esté estructurado o planificando qué es lo que vas a hacer en los siguientes seis meses ahí se activa la dopamina y el corte prefrontal digamos así muy sencillamente estamos como en el sistema de concentración de motivación el que nos motiva como a ir hacia un objetivo ¿vale? y lo podemos disfrutar incluso ¿no? está guay cuando estamos concentrados y estamos ahí haciendo algo que nos hace sentir útiles como que completamos cosas es una sensación un feel good la dopamina bien pero cuando pasamos mucho tiempo en ese sistema podemos llegar a sentir como uff estoy cansado estoy sobrepasado cuando no hay un balance un aterrizaje pues podemos empezar a sentir a experimentar los efectos del estrés del burnout de todo esto ¿y cómo lo contrarrestamos? normalmente el problema que tenemos en la sociedad actual sobre todo es que intentamos contrarrestar ese cansancio ese no llego con trabajar más entonces me estoy metiendo más todavía en esa situación de estrés que me sobrepasa no estrés positivo reto y demás sino estrés me sobrepasa me bloqueo procrastino pero siento ese estrés entonces la forma de contrarrestarlo pues viene por activar el soothing system soothing system como sistema de relajación de conexión que tiene que ver con la con la oxitocina y con el sistema de opiáceos natural del cerebro y esto se activa cuando conectamos con otras personas por eso lo de hablar con tu familia fantástico con el estar simplemente haciendo una tarea que la estoy haciendo porque me gusta no tiene ningún objetivo sino simplemente la disfruto puede ser un paseo puede ser leer puede ser escuchar música pero si no la estoy escuchando pensando esto lo meto en el siguiente festival o el siguiente podcast o sea si es simplemente por el incluso música que normalmente no escuches para el trabajo sería incluso mejor y esto es lo que nos va a ayudar como a equilibrar este sistema porque el otro sistema que tenemos es el sistema de alerta que el sistema de alerta es el que como el que tiene la pista más alta es el sistema que activa pues el cortisol y es el de la ansiedad el miedo el enfado la pelea como el sistema de protección en esos tres círculos que bueno esto es una teoría de Paul Gilbert lo que lo que nos dice Paul es que tenemos los tres sistemas tenemos que ver como de grande cada círculo en nuestro día a día y un poco añadir al que normalmente nos falta que es el del soothing system y también entender que parte de ser profesional es encontrar ese equilibrio o sea lo que nos han vendido siempre de ser profesional es no tener límites estar siempre trabajando y tirando para adelante y demás pues está glorificado también exacto es que al final esto tiene un tiempo limitado en la descripción de empleos inclusive a veces go the extra mile estar dispuesto a trabajar horas extras total no tengo vida no tengo vida personal no os preocupéis ni plantas tengo mis plantas se me mueren de todos modos no pasa nada a ver a ver y yo empiezo reconociendo yo que yo estoy aquí de la parte psicóloga pero que el otro día cuando estuve en Sony bueno dando una clase para el máster de music business el IMB llegué con una muleta y les dije bueno yo estoy aquí porque hace falta que hablemos de prevención dentro de la industria de la música porque hace una semana me atropelló un taxi en Sevilla donde yo vivo estando debajo del taxi todavía sin saber si me había roto algo lo primero que pensé fue no pienso cancelar nada y llevo muchas horas de vuelo de terapia para mí impresionante y me imagino que ese pensamiento ese pensamiento también no sé debe pasarle a mucha gente quizás con menos con menos con menos en menor grado no creo que si a nosotros nos atropellan pensemos en no cancelar nada pero pero Rosana a lo largo de tu respuesta anterior mencionaste muchos conceptos mencionaste oxitocina esa sensación de relajo mencionaste las relaciones identidad incluso dopamina y a mí se me viene un concepto a la cabeza que agarra todo eso y quería hacer tu opinión y creo que es muy importante de la industria pero quería hacer tu opinión que respecto al rol actual que juegan las redes sociales en la industria musical ¿qué opinas tú como psicóloga de las redes sociales? y quiero dejar la pregunta ahí abierta lo menos sesgada posible pero creo que como que abarca todos esos conceptos claro muy bien ¿te has leído el libro de Dopamination de Lemke? yo no bueno va exactamente de lo que hace las redes sociales en la parte de los circuitos de dopamina a nivel neuronal pero bueno dejando la neurociencia un poco aparte para que sea accesible a todo el mundo lo que estamos haciendo lo que le pasa al cerebro es que le gusta lo nuevo el cerebro quiere novedad quiere lo nuevo por eso las redes sociales nos están dando como pequeños es que me sale en inglés bueno como pequeños dosis pequeñas dosis sí pequeñas dosis de lo nuevo lo nuevo la dopamina lo nuevo lo nuevo pero claro es algo muy corto no llega no llega algo más permanente que me haga crecer y que no sé qué simplemente es como bueno un entretenimiento el cerebro está ahí algo nuevo algo nuevo algo nuevo y encima con una falsa sensación de conexión con las otras personas porque no es lo mismo estar viendo las fotos de las vacaciones de tu amiga en Bali por Instagram que son muy bonitas y que te hacen sentir como sentir bien o quizás sientes celos también no pasa nada pero es un poco como el ver eso que estar con tu amiga tomándote un café y que te cuente las vacaciones y estar conectando con sus emociones tú con las tuyas preguntarle que te actives también las ganas de viajar o sea digamos que las redes sociales cuando esto más a nivel de usuario ahora ya si nos metemos en la parte de la industria pues ahí madre mía cuando trabajo con músicos que tienen digamos mucha responsabilidad de followers y sellos discográficos grandes y demás y todo lo que le piden son es que tienes que hacer más contenido es que tienes que poner más contenido es que pues eso es totalmente bueno es como otra vez activamos los circuitos del miedo y estoy desde el miedo compartiendo cosas sintiéndome invadida todo el rato sin límites y con la vida expuesta ahí sin saber muy bien cuál es mi vida y cuál es la vida que tengo que poner entonces cuando me han venido pacientes y me han dicho es que me voy a vacaciones y no quiero estar todo el rato pero me lo piden lo tengo que hacer es parte del trabajo y yo uno de los indicativos es limítalo en la medida de lo posible o sea si puedes hacer un montón de fotos yo que sé y planificarte media hora al día a tal hora es el rato de trabajar y ahí me me planifico los posts o hago lo que tenga que hacer es un poco aquí lo que lo que busco con las redes sociales sobre todo es primero ver desde dónde me conecto desde dónde me conecto si me estoy conectando desde el miedo desde el aburrimiento desde simplemente pasar el rato para llenar espacio llenar vacío para no sentir algo o para sentir algo más ¿vale? y decirnos la verdad otra vez aquí ¿no? si digo bueno tengo un bloqueo creativo de la leche esto lo he oído así de veces es que bueno tenía un bloqueo creativo yo llevaba 10 años 10 horas en el estudio y me metí en el Instagram de mi artista favorito para buscar inspiración y yo ah ¿y conseguiste inspiración? ah pues la verdad es que estuve 45 minutos me sentí fatal acabé llorando y encima pensé que nunca voy a llegar allí soy demasiado mayor no sé qué bueno todas las cosas ¿no? entonces un poco ver ¿cómo me siento antes de entrar en las redes sociales? porque una vez que entré ahí eso es muy automático todo ahí va el piloto automático ¿y cómo me siento después? y un poco el hacer ese espacio porque es muy difícil estar sin hacer nada es muy difícil estar sin hacer nada como un poco cuando estoy sin hacer nada y me atrevo a aburrirme ¿qué es lo que sale de ahí? porque a veces sale incluso la creatividad o incluso el ver pues hay una emoción difícil que llevo tiempo posponiendo sentir y ahora la puedo sentir entonces si estamos todo el rato fuera nos estamos exponiendo a la opinión de la gente a estar en piloto automático a desconectarnos de lo que está pasando en el presente entonces bueno yo no digo ni las condeno porque está muy bien tener redes sociales y poder utilizarlo como una herramienta más de relación con el mundo pero que también tengamos de lo otro de la conexión real no es lo mismo mirar vídeos de gatos en YouTube que tener un gato ¿no? digo yo y no es lo mismo estar aparentemente conectado con el mundo pero no haber hablado con nadie en persona durante dos semanas lo hemos tenido en la pandemia o sea la sensación de subidón que yo personalmente he tenido bueno para personas que tengan fobia social quizás es diferente pero de haber estado encerrada sin ver a nadie a de repente y construir unas relaciones con esas personas yo trabajo todo online pero ver a mis pacientes o a amigas en persona y de repente sentir como todo el cuerpo entero reacciona entonces mi invitación sobre todo es a a ver dentro de esos límites a qué le estamos dedicando todo el tiempo a trabajar a las redes sociales o a qué más qué es lo que falta ahí o cómo me hace sentir ese pequeño guiño del ratito que me voy a un parque o el ratito que quedo con una amiga y eso que estoy haciendo pues simplemente cuando lo estoy haciendo hacerlo de forma muy presente porque así también voy a conectar con la motivación de guau pues quizás le doy más espacio a esto y a ver cómo evoluciona en mi día a día sin forzar que no sea otra cosa en la lista de cosas para hacer o no hacer porque si me machaco porque estoy todo el rato en las redes sociales eso tampoco es bueno entonces un poco vamos a empezar de menos a más siempre de hecho ahorita que mencionas cuando uno está bloqueado la gente suele ir a las redes sociales a como buscar inspiración estaba leyendo la otra vez un libro que se llama Make Time de Jake Knapp y John Seratsky que son como ex Googlers y decían como cuando uno está en su momento en el cual uno tiene como su highlight porque el libro habla sobre encontrar un momento en el día para hacer algo que a ti te importe y dicen que cuando estás en tu momento que estás elaborando tu highlight y estás bloqueado déjate estar bloqueado porque incluso si uno a veces suele ir a una red social al celular son como unos de 10 a 15 minutos para uno volver a arrancar el motor cerebral de un cambio de la tarea de las redes sociales a lo que sea que estabas haciendo y el hecho también de dejarse estar bloqueado deja que la mente esté deambulando como cocinándose en sus propios jugos para resultar en algo mejor que es probablemente más rápido y pues sí puede ser más frustrante porque uno está acostumbrado como bien decías a la novelería a llegar a ese punto nuevamente de inspiración y retomar el labor que uno quería realmente hacer de hecho yo siempre lo resumo en si tienes que hacer algo y no puedes estar componiendo porque no te llega a veces puedes si ya lo puedes sostener quedarte ahí con el disconfort y bueno un poco empezar a identificar qué sientes y todo eso eso es lo ideal pero hasta que puedas llegar a eso intenta sustituir adormecer que es lo que hacemos con las redes sociales o con ver series o lo que sea por autocuidado porque eso va a ser más efectivo o sea si dices es que llevo mucho rato en el estudio tengo ganas de meterme simplemente en las redes sociales para desconectar de esta sensación de incomodidad de frustración pues en vez de eso a lo mejor vete a dar un paseo queda con alguien algo que también te va a distraer pero que sea más de autocuidado que simplemente non being yourself como en vez de estar como acolchado y luego por otra parte en torno a lo de la creatividad si hacemos un escenario cerebral cuando estamos creando las partes que están activadas tienen más que ver con la vivencia interna con las emociones con de hecho decía en un estudio que se activan las mismas partes cuando se está creando se activan las mismas partes que cuando estamos soñando o meditando eso es como una vivencia interior conexión interior cuando estamos en ver qué es lo que hay fuera estamos conectando con lo de fuera la parte de la dopamina otra vez prefrontal córtex el córtex prefrontal lo que tenemos justo debajo de la frente y ahí nos estamos desconectando de nuestro interior entonces por eso es importante pues meditar incluso jugar yo algo que cuando trabajo con bloqueos creativos vete a hacer algo que te guste que te divierta vete a un museo si te gustan los museos si no no te vayas o vete al parque a patinar lo que sea todo lo que fomente el juego el juego en vez de la concentración el juego te va a ayudar te va a ayudar a acceder a ese lugar que está más interno en el cuerpo que en la cabeza a nivel de donde lo sentimos increíble me sale una duda ahora no es nada o sea yo hubiera pensado y yo cuando creo yo soy productor trato es curioso pero creo que soy diferente al resto pero trato de incluso no quiero decir bloquear las emociones porque no es que las bloquee pero si trato de usar una parte mucho más racional en el fondo tratar de crear desde una desde un área del cerebro racional no sé si eso tiene sentido o no porque ahora como que ahora con lo que estabas diciendo yo digo de repente porque lo mejor que yo he hecho muchas veces y lo hablaba con Jorge también le digo no sé cómo lo hice y como que eso me estresa un poco decir como no sé cómo lo hice pero cada vez que trato de hacer algo trato de pensar como racionalmente de qué estoy haciendo por qué lo estoy haciendo entonces como que quizás ese estudio habla un poco de eso como de quizás esa parte no debería estar activa la parte como racional te lo pregunto porque no tengo idea la verdad o si es otra parte del cerebro quizás quizás Max esto es una cuestión de porque precisamente que tú digas no sé cómo lo hice indica que sí que estabas conectado con esa parte emocional claro lo estabas haciendo desde un lugar que no era racional y luego pues te pones a pensar bueno y por qué y para qué hacia dónde pues muy bien mira un ejemplo con el que yo creo que se suele entender bastante bien a la creatividad hay que dejarle espacio de juego es como decir vale yo aquí esto lo estoy haciendo para mí nunca lo voy a se lo voy a enseñar a nadie y yo siempre digo pues si por ejemplo es alguien de clásica o de electrónica o de algo que no tiene nada que ver ahí mete esa parte ese sonido que nunca harías en un directo o en la gente que te respeta o lo que sea es como esto es para mí nunca se lo voy a enseñar a nadie y darte ese espacio de juego de mancharte de pintar de experimentar y luego ya pasamos a la parte de mastering a que se yo lo mando lo saco en el mío se lo mando a alguien quiero enseñárselo no sé quién para que me dé opinión esa es la segunda parte pero hay muchas personas que cuando están intentando producir están ya en el esto va a encajar en no sé qué sé yo que me gusta hacia donde quiero ir tal difícil componer ahí difícil porque me estoy yendo a masterizar cuando no tengo la melodía entonces primero es dejar que nazca la melodía jugar con ella atreverte y de ahí a lo mejor coges una fracción y esa la llevas a masterizar y te pones ya a pensar vale donde encaja no este sí pues quiero probar este sinte o este plugin o lo que sea pero primero dejarte libertad atreverte a eso porque si no es como tener imagínate que tú eres tu niño interior que está pintando con colores y acuarelas y le mete un rotulador y de repente el adulto dice uff eso a clase no lo vayas a llevar claro que no encaja pues el niño deja de pintar entonces hay que dejar al niño que pinte que se equivoque y que se manche y luego ya veremos si es para dar clase o lo dejamos en el frigorífico o lo guardamos en el diario próxima clásica con electrónica y escuchen muchachos ya saben de dónde viene hit número uno no de verdad de verdad pero así yo le llamo meter los bongos 100% 100% y esto yo creo que este ejercicio como este ejemplo justo que acabamos de percibir como en vivo literalmente como estoy diciendo la Max todo esto es algo que es súper importante porque al final o sea todos la industria por per se yo creo que debería enfocarse en identificar este tipo de problemáticas o este tipo de comportamientos este tipo de pensamientos que tenemos a lo largo de nuestro trabajo nuestra vida laboral para poder acatarlos y solucionarlos a tiempo porque como decía previamente muchas veces sucede que lo que hacemos es manejo de situaciones que ya se nos salieron de control y hemos visto muchas lamentablemente muchos casos de artistas que llegan a consecuencias fatales suicidios adicciones a las drogas ese tipo de consecuencias que al final de cuentas son repercusión de un cúmulo de situaciones que se fueron acumulando y que no se fueron tratando que repercutieron en esta catástrofe para decirlo de alguna manera y entonces te quería preguntar un poquito sobre si es que hay alguna forma correcta un ABC alguna herramienta que recomiendes para poder nosotros como profesionales como gente inmersa en la música para manejar estos momentos de crisis a los cuales nos podemos llegar a enfrentar al momento de estar en un escenario en un backstage en una junta etcétera de que vemos que ya son tantas las consecuencias tantas cosas que se están acumulando que están repercutiendo en algo en alguien de una manera muy 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 severa Muy buena pregunta pues hay varias herramientas primero bueno yo recomendaría sobre todo lo vamos a sacar en español pero ha salido hace nada hace menos de un mes el Turing and Mental Health Manual de Tamsim en mental y esto es un libro bastante tocho que donde cubre todo lo que pueden hacer los aspectos de dificultades de salud mental desde cómo tener conversaciones difíciles cómo gestionar la relación con la prensa qué pasa con el tema de las adicciones incluso si estamos de tour y hay alguien que tiene una sobredosis cómo actuar en ese momento o sea desde lo más básico del día a día hasta lo que puede llegar a ser más grave y es un poco un libro de consulta manual para que puedas ir directamente no hay que leérselo de del principio a fin hombre yo por supuesto me lo leería pero sí que está muy bien el poder tenerlo cerca para como una guía una guía que no la ha habido hasta ahora cada capítulo está escrito pues por un profesional o por varios profesionales y tienen que ver también con incluso pues con higiene del sueño para como gestionar el jet lag o sea hay un poco de todo y a la hora de cómo ver o incluso cómo tener ese tipo de conversación difícil cuando le está pasando a otra persona o ver cuando hay esa bola de nieve que va a peor pues yo creo que es importante el hablarlo directamente o sea el poder hablarlo directamente porque en la mayoría de los casos donde hay personas que se han suicidado ya sea voluntariamente digamos o por falta de autocuidado o por una consecuencia de un abuso de sustancias hay muchas personas a su alrededor que no quiere decir que sea su culpa ni muchísimo menos que eso haya llegado a pasar pero la indicación clínica para cuando tenemos miedo de que una persona pueda morir por suicidio pues es ir a preguntarle directamente oye hace tiempo que vengo observando esto pues ya sea lo que hemos dicho antes cambios de humor heavy o un cambio en el abuso de sustancias que puede ir de un consumo ocasional a de repente como mucho más excesivo y poder expresarle me estoy preocupado como es tu red social de apoyo a quien tienes ahí yo te puedo ayudar a buscar a alguien estás pensando en el suicidio incluso porque lo primero que tenemos que hacer es nombrarlo por nombrarlo no estamos invitando a una persona que lo haga no le estamos dando una idea más bien estamos sacándole de eso que se suele llevar tan en secreto entonces es importante poder hablarlo directamente y también el poder ser nosotros y nosotras los primeros que vayamos compartiendo nuestra experiencia con la salud mental o sea ya sea y aquí siempre invito primero al respeto por uno mismo por una misma no vamos de over sharing no vamos a compartir con todo el mundo en Twitter que acabo de tener un ataque de pánico y no sé qué a ver si lo quieres hacer pero no es lo indicado clínicamente primero protegerte tú y cuando ya has estado un poco más estable o trabajando con alguna persona y quieres compartir tu experiencia y es seguro para ti pues entonces poder compartirlo porque no hay nada que ayude más que estar tú bien y que la gente te pregunte oye tú ¿qué has hecho? y que tú digas pues mira he ido a un fisio especializado he ido a terapia he hecho no sé qué o tengo buenas relaciones con mis amigos o estoy descansando más un poco hablarle a las personas de lo que a ti te funciona de lo que a ti te funciona porque a veces intentando ayudar podemos ir a decirle a alguien oye creo que deberías ir a terapia y eso pues lo puede recibir la persona como un ataque como un juicio tenemos que tener en cuenta que en este entorno competitivo donde no queremos mostrar la vulnerabilidad porque es la industria del entretenimiento recibir ese comentario puede ser pues bastante doloroso y por eso nos ponemos a la defensiva así que por lo tanto es mejor ir con el estoy preocupado por ti quieres que nos tomemos un café vamos a dar un paseo como crear un entorno de seguridad donde la persona pueda abrirse y también empezar por abrirnos nosotros ¿no? ¿por qué sentimos? más que qué opinamos de lo que está pasando ¿qué sentimos? estoy preocupado tengo miedo de que te pase algo o siento distancia o lo que sea y en la parte emocional siempre vamos a conectar más con las otras personas más que en lo que opinamos que ahí se levantan más las barreras de forma automática Rosana mientras mientras estabas hablando de todo esto y bueno a lo largo de todo el capítulo a mí algo mi artista favorito todo el mundo lo sabe es Avicii y es el caso yo creo uno de los más emblemáticos en temas de salud mental hay mucho que se podríamos hacer un capítulo entero yo creo hablando como de las nuances como de cada detalle específico de ese caso pero como yo te quería preguntar más que nada dos cosas relacionadas a esto principalmente uno ¿cómo ves tú desde un punto clínico como hasta qué punto puede llegar la severidad de un caso porque Avicii terminó terminó suicidándose pero él se retiró antes o sea tras haber y de hecho él hizo todo lo que hablaba en este capítulo él se contactó con su familia con sus amigos le dijo a sus amigos que no podía seguir así o sea en el documental spoiler alert un poco pero dice o sea si yo un poco deja ver entre líneas si yo sigo así me voy a morir y dejó o sea se retiró igual años después decidió suicidarse entonces preguntarte un poco eso como hasta qué hasta qué nivel de severidad puede llegar esto si es que no se trata y dos si es que no sé si tú estás familiarizada con el caso o no pero si hay algo más que a ti te llame la atención en particular de ese caso pues muy buena pregunta digamos que cuando hemos pasado una situación traumática muy dura las consecuencias las podemos vivir no solamente cuando está pasando sino años después o sea incluso cuando ha habido de hecho dentro del famoso y mal llamado club de los 27 lo que tenían en común aparte de ser músicos es que había trauma en la infancia entonces no venimos de estoy aparentemente saludable y normal y ya me meto aquí en esta lavadora que es la música sino que bueno tenemos que ver qué hay atrás las consecuencias se pueden sufrir años después incluso puedes haber terminado la música y sufrir adicción después porque claro ya no estoy ahí ya no estoy con todo ese subido ¿cómo de grave puede ser? pues así de grave donde te acabes muriendo por suicidio o por consecuencias de ese tipo de vida que al final es lo que pasa en muchos casos y lo que yo creo que es súper peligroso es cuando las personas se acaban convirtiendo en productos los productos se rompen si nosotros no tenemos en cuenta las necesidades animales de descanso conexión estar presente tener otras cosas en la vida pues ahí estamos jugando con fuego jugando con fuego y todo eso que es tan brillante desde fuera no puede ser tan brillante desde fuera desde luego que no parece que se disfrute mucho desde dentro que eso era una de mis motivaciones para poder ayudar en este sector pero claro si estás ahí y de repente te hacen sentir todo el mundo que están trabajando contigo eso es una oportunidad en la vida que a lo mejor solo dura un año y que tienes que aprovechar porque eso es lo único que vas a hacer y lo más importante de tu vida y ya está eres súper joven no tienes tampoco una personalidad ahí construida ni nada de esto y tú pues aprovechas ¿no? la ola ¿quién te iba a decir a ti que no lo ibas a disfrutar? ¿tú te lo crees si te dicen que no lo vas a disfrutar? porque se me ha pasado a mí dando clases en Berkeley y decirle a los alumnos vais a estar cerrando el Primavera Sound y a lo mejor no lo disfrutáis depende de cómo estéis ese día y no se lo creen así que nada es un poco el ver que no es oro todo lo que reluce y que especialmente en este tipo de casos como hablábamos al principio yo estoy en el punto álgido de mi carrera pero tengo ansiedad escénica y cada vez que salgo necesito beber alcohol o tomar sumial o lo que sea para poder no temblar muchísimo y para poder hacer ese trabajo cuando termino no sé ni cómo lo he hecho y mañana otra vez a otro sitio que es una nueva oportunidad para sentirme bien o sentirme fatal y así repite sin dormir rodeado de gente que está todo el rato con confeti a tu alrededor y con problemas de salud de base pues es un cóctel es un cóctel muy peligroso es como meternos en una en una olla express y yo no creo que Avicii fuese solamente la fama sino también todo lo que lo que había previamente ahí suyo Rosana esto ha sido fantástico ha sido una increíble conversación en serio te agradecemos un montón porque sabemos que eres una persona muy ocupada y en verdad agradecemos el hecho de que hayas sacado este tiempito para venir al podcast y hablar con nosotros muchas gracias a vosotros Jorge me encanta tener este tipo de conversaciones sobre todo porque aporta mucho que estemos cada uno de un país y de un lugar de la industria de la música compartiendo también las experiencias que lo que tenemos en común fíjate es el entorno en el que trabajamos y en el que hemos trabajado y la parte humana entonces en esa conexión humana es donde realmente está la solidez y la y la fortaleza así es así es bueno Rosana dos cositas si la gente te quisiera contactar cómo es la mejor manera para contactarte y si tienes algún consejo final que quieres dejar a nuestra audiencia para manejar este tipo de situaciones como bien estabas describiendo al final el canal es tuyo muy bien pues si me quieren contactar se pueden poner en contacto conmigo pues pueden entrar en mi web que es milatina-therapy.net y pueden mandar un email desde ahí si quieren o en las redes sociales pero a lo mejor tardo en contestar porque yo si desconecho de las redes sociales y nada como último elemento pues creo que me quedaría con esta parte que hemos estado comentando de poder apoyarnos en la pasión que todos y todas vivimos en esta industria y cuidar esa pasión teniendo en cuenta que para poder llegar lejos y estar presente en lo que pasa en nuestras vidas tenemos que tener tenemos que tener un pie siempre puesto en lo demás no solamente en el trabajo sino también en todo lo que nos compone como personas y eso también es parte de ser profesional y que si tenemos problemas el poder preguntar o incluso el preguntar a otras personas si lo están pasando mal nos ayuda no solamente a la persona que recibe la ayuda sino a la que la da así que nada estar abiertos un poco a qué es lo que pasa dentro de vosotros y vosotras mismas y alrededor así es así es bueno Rosana en verdad muchísimas gracias gente linda muchísimas muchísimas gracias de llegar hasta acá cerramos capítulo 91 cuídense mucho y nos estamos hablando la siguiente semana chao chao gracias chao chao muchas gracias por escucharnos no te olvides de seguirnos en Spotify Apple Music Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia si te gustó el capítulo si te gusta el podcast no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos colegas es la mejor manera y la manera más orgánica de que sigamos creciendo esta comunidad también nos puedes encontrar en Instagram Facebook YouTube como 8000 kilómetros podcast y cualquier comentario duda sugerencia para mejorar el podcast es más que bienvenida nos vemos en el siguiente episodio